¡Sensacional ese resto de derecha! ¡Qué bien ahí, Penius Gunnans! ¿Cómo le ha cambiado la dirección? Marcan un ritmo de juego muy rápido. La pista la reduce mucho. Ahora está llevando la iniciativa. Ahí, Penius Williams. Y termina con ese revés. No ha esperado a ver qué hace Serena. Y ella ha tomado la iniciativa. Bueno, pues con ese passing, que no pudo levantar Serena. Para hacer su primer juego del partido. ¿Quién se le iba a decir? 15-0. Saca directa. Impresionante cómo están cociendo las dos jugadoras. Y cómo han cambiado la dirección con el marcador. O sea, que directo de Serena, que aprieta el punto. Y lanza la raqueta como diciendo, madre mía, ¿qué me pasa? Ha querido romper el ritmo. Impresionante. Qué buena la dejada, qué buena la volea. Esto es... Esto es... Sí, se desplazó... Juegos larguísimos. Sensacional ese revés a dos manos tan característico de Ben. Serena en este juego. Y la volea ahí. Qué bien lo vio. No hace bolear. Serena Williams, que ahora está al servicio, servirá para empatar a tres este primer set. 15 minutos. Bueno, saque directo. Impida en sus posibilidades Serena Williams. Domina bien el punto ahora con su saque Serena. Pero fíjate, con tres iguales, ya sabiendo que ha recuperado... Bueno, qué revés paralelo de Serena Williams y luego... ¿Y cómo ha acabado el punto ahí? Venus... Echando la bola afuera. Punto de break. Que te salva a Venus de nuevo. Pues sí. Se ha restado. Hacia el revés. Con esa salida natural del brazo. Le ha querido cambiar el ritmo. Menos mal que lo ha solucionado con ese saque directo. Acaba de encontrar esas líneas. Ahí a placer. Finiquita el punto. Serena Williams, 30. ¡Qué maravilla! ¡Cómo ha abierto ángulos ahí! Ganar por el fallo de la oponente. Si no buscan ellas mismas ganarlo. Y de ahí que... Al tener características muy parecidas... Pues haya bastantes fallos hoy. ¡Qué bien lo ha hecho ahora Venus! Mira dónde está restando dentro de la pista. Ahí está. ¡Qué bien lo ha hecho Venus! Con ese golpe de... El primero lo salva. Con esa bola cruzada. ¡Uh! A ver quién grita más fuerte. Cuidado. ¡Qué golpe! No, es que no ha botado mucho. ¡No! ¡Se va! El set que cae del lado de Venus Williams después de un punto espectacular. Sí, las dos se jugaban mucho. Hemos oído unos gritos tremendos de la lucha que ha sufrido. Se estima. Cuatro del saque. Sí, Serena se tiene. Se estima. Se estima. Y ahí esa bola profunda. ¡Vamos! 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 Sí. No le abrió el ángulo suficiente. Y... Ahora engañó bien con el cuerpo. Pues como le pasó ahí A su hermana Nuevo punto de break Pero tiene, ha dispuesto 8 Tan solo ha ganado 2 Selena Williams Y ahí ya no pudo llegar Venus El juego Saque directo Que Selena le hacía Cambiándole el ritmo Y que rápida Impresionante Los reflejos que han tenido las dos jugadoras Prácticamente Selena La ha desplazado al otro lado Muy bien Qué bien Donde puso ese revés Venus Muy bien, muy bien Sí porque hay una jugadora que saque con esa soltura Que puede tener ante otra jugadora mentalmente Sobre la línea online Esa bola El niño con el saque Por parte de ambas jugadoras Como dominó el tanto Selena Selena Winner Qué maravilla de punto Porque en todo momento Porque en todo momento Desde el niño La ocasión ha podido fallar Pero estaban bien posicionadas Para hacer bien el golpe Sí El contrapié Conseguido en esta ocasión Por ser Se arresta Se arresta de revés 40-15 40-15 Saque directo Qué maravilla Qué golpe ganador Con ese extraordinario De poder llevar la iniciativa Para poder controlar el juego Bueno pues ahora quien arriesga Es su hermana Había llegado En el tenis femenino Y de ahí Aunque sus golpes son buenos Por supuesto Apoyados en unos golpes Planos Muy bien dirigidos De derecha y de revés Pero sobre todo Realmente Estaba sorprendido De la evolución del juego Por La rapidez En todos los movimientos Que tenían las dos jugadoras Bueno pues Segunda bola Selena Williams Juego y set Para Selena Williams La final está empatada Una manga Para ambas jugadoras Y por tanto La campeona de Wimbledon 2003 Se va a decidir Selena Williams En esta tercera manga Para poner el 2-0 En el marcador Sí Lo que decíamos Se ha quedado Como sin ganas El empuje El empuje de las piernas Y de todo el cuerpo Le cuesta Esto va un poco Qué maravilla Impresionante Bueno En la etapa primera Yo creo que Se han esforzado Tanto en entrenar Que realmente Lo han pasado Francamente Jugar ahí Con el resto Venus Williams Impresionante 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 lo que está haciendo Impresionante Cómo se está manteniendo No puedes estar En el 100% Cuando tienes tus opciones De poder ganarlo Sí A ver A ver Lo que ha sufrido Para jugar a la final Has jugado Seis partidos Ha jugadoras Buenísimas Y luego Cuando puedes Demostrar El tenis Que tienes Pues no Te lo impide Es que fíjate Sensacional Ese tanto Con esa derecha Serena sabe perfectamente Lo que tiene que hacer Esa es la interpretación De Venus Williams La forzó muy bien Juego para Serena 4-2 Qué buena Alineación de hombros Y cómo define Perfecto El partido Y el campeonato De Wimbledon Casi casi decididos Ahí están 15-nada Saco directo Qué lástima Porque Lo había dado Todo en este punto Se le va Ese resto A Venus Williams Serena Es la campeona La ganadora Del Wimbledon 2003 Ahí está La felicitación De Venus Williams Y una final Marcada claramente Por las molestias físicas De Venus Sí Tiene que estar satisfecha Esta mujer Lo que ha hecho Estando tocada Porque desde el principio Lo estaba Vimos como Ya en los primeros juegos Le costaba moverse Ha hecho un gran esfuerzo Al estar a la altura De las circunstancias Es la reina Del circuito femenino Es la número uno Y esa superioridad Es casi casi indiscutible Solo Discutible por su hermana Y cuando puede Sí Están en un nivel Campeonato Ya definitivamente El tenis femenino Es cosa de las Williams Sí Solo por el nivel De los dos primeros sets De esta final Ha sido un nivel Que no hemos visto Ningún otro partido De feminas En las rondas anteriores Yo creo que mientras Ellas estén ahí Con ganas Por el interior Oíamos a John McEnroe Hacer algunas Puntualizaciones Sobre las dos hermanas Decían que ahora Iban a estar Durante una semana Sin competir Porque